El artículo que se presenta a Revista Latina de Comunicación Social, versa sobre la temática de comunicación y minorías, y lleva por título Representación del otro en publicidad social, análisis de la publicidad gráfica divulgada en redes sociales de ONGDs, elaborado por Claudia Donis y yo misma, Teresa Gema Martín Casado. Este artículo presenta el discurso y la representación del otro en la publicidad social, entendiendo al otro como cualquier colectivo, grupo social o cultural a quien se refiere el mensaje publicitario de las ONGDs. Se exponen las características con las cuales en las últimas décadas se ha presentado en la publicidad social a poblaciones que se encuentran en alguna situación de vulnerabilidad, exclusión o pertenezcan a colectivos o grupos minoritarios. El método utilizado será el análisis de contenido aplicado a los mensajes publicitarios. A través de este método se hace un registro y análisis de la publicidad social gráfica que hace referencia a la representación del otro en las campañas llevadas a cabo por parte de las ONGD españolas, publicadas en redes sociales entre los periodos comprendidos entre los años 2011 y 2016. En función a la cantidad de publicaciones de cada ONGD se clasifica el sector de vinculación y se analiza si existen diferencias en el tipo de representación comparando entre las de mayor visibilidad y más poderosas y las de menor representación o menor calado social. Así como también analizamos el tipo de discurso referente a este grupo, el otro, que se expone en los mensajes publicitarios de ONGDs. Con los resultados se pretende comprobar a través de un análisis crítico del discurso y de la imagen si se legitiman relaciones sociales de subordinación entre y hacia grupos sociales o culturales representados en estos mensajes. Finalmente se hace referencia a propuestas teóricas de mejora basadas en la transformación de representación y discurso del otro, minorías, grupos culturales o colectivos en discursión social en la publicidad social de las ONGDs con el fin de detectar formas que eviten representaciones sociales que legitimen relaciones de desigualdad hacia poblaciones referidas en dicho discurso publicitario, evitando así relaciones de subordinación del otro en el discurso publicitario. Gracias. Gracias.